Anaí sorprendió al anunciar que este fin de semana llegó al altar hermosa, feliz, radiante, luego de tantas especulaciones de esta esperada boda y decían que si iba a ser el bodorron o no, pues no, fue una boda discreta, fue una ceremonia muy linda, estuvieron ahí sus seres queridos y obviamente hubo muchas imágenes que pudimos ver que se filtraron en las redes y vamos a ver esto. El amor triunfó. Este sábado Anaí y Manuel Velasco Coelho, gobernador de Chiapas, se juraron amor eterno en la Catedral de San Cristóbal de las Casas. Con este beso sellaron su unión ante los ojos de Dios. Anaí luce un vestido con bordados creados por artesanas chapanecas y confeccionado por el diseñador Benito Santos. Manuel Velasco portó un traje negro de charro y sombrero blanco. Luego de tres años de noviazgo, en punto de las ocho de la mañana, la pareja salió de la catedral, luego del sencillo enlace religioso al que solo asistieron familiares y amigos cercanos. La ceremonia fue oficiada por el obispo Felipe Arizmendi Esquivel. Un grupo de mujeres indígenas del municipio de Sinancantán les lanzaron pétalos rojos y blancos mientras un mariachi entonó la marcha nupcial. En la escalinata de la catedral y con la emoción a flor de piel, Anaí lanzó el ramo de alcatraces blancos con el que se casó. En todo momento, la pareja agradeció las muestras de cariño por parte de la gente que se acercó a saludarles. Al término del enlace, la pareja abordó una camioneta que condujo a Manuel Velasco. Antes de partir, la hoy señora de Velasco se despidió de toda la gente que se congregó a felicitarla. Televisa Espectáculos, Alejandro Guzmán. Es que muy bella, qué lindo verla feliz porque la conocemos desde bebé, literalmente. Y verla feliz, verla realizando su sueño. Él también se veía muy lindo. Sí, el güero muy lindo, vestido de charro, ¿no? Me encantó esta cercanía con la gente. Sus parientes estaban adentro y ellos salieron a saludar al pueblo, que además la gente de Chiapas... Oye, pero todos, ¿cómo iban vestidos este clásico de las iglesias? Y también hay que mencionar que el vestido, te digo por las redes sociales, Benito Santos se lo regaló, fue un regalo de bodas. Y es que además... Entonces, qué detalle, ¿no? Benito es un mexicano, es algo muy bonito, que estén apoyando al talento mexicano. Y que además de todo, también estuvo, creo que participando, pues, un grupo de indígenas. Artesanas. Y artesanas que estuvieron haciendo los bordados. Entonces, esta combinación de un mexicano con un vestido tan bello, más nuestras artesanas, de verdad... Lo que sí es que desde muy temprano tuvieron que estar arreglando a la novia, porque la ceremonia fue muy temprano el sábado, fue alrededor de las 7 de la mañana del mismo sábado. Y poquito tiempo después, Anaí no logró contener esta emoción, porque sabía que había mucha gente afuera de la iglesia que tomó algunas fotografías. Y de hecho, no estaba confirmada. Y la confirmaron a Anaí ahí en esa ceremonia. ¿Te necesita invitar un pepillo? Exacto. No, mira, te voy a decir algo que la verdad... A ver, Pepi. O sea, era nada más, yo creo que muy pequeña, familia y todo. Que hubiera hecho, a mí me hubiera gustado, yo opino, Anaí es una estrella, es una estrellota. Entonces, que hubiera ido todos los fans de otros lados a ella a dar las vueltas, como si fuera una boda por ella, ¿me entiendes? Es por ella de cuántos fans quisieran haberla visto de novia a una niña tan hermosa que la hemos seguido durante tantos años. Pero igual la vivieron de novia. Es lo más íntimo. Es un momento que hicieron dentro de todo, dentro de la intimidad que se podía, porque, pues obviamente los dos son conocidos, pues decidieron hacerlo así. Y compartirlos con la gente. Un camino por las calles, saludar y todo esto. Pero es que aparte, yo creo que eso era lo correcto. De por sí, ya ves que... Ahora, menos que alguna revista habrá cubierto la boda, ¿no? Alguna revista tendrá las publicaciones y las fotos. Bueno, pues ahí sí pudo haber, desde con unos teléfonos. Anaí es un Instagram, compartió fotos divinas. Hasta para Chiapas, tú sabes, todos los hoteles, los restaurantes, si hubieran atrascado, hubiera sido una derrama. A lo mejor también lo hicieron por una cuestión de tiempo o de agenda, porque probablemente la fiesta puede ser después. ¿Sabes qué, Gali? Que también, o sea, no se le va a dar gusto a toda la gente. Si hacen una cosa, no, pues lo señalan. Si no la hacen, ¿por qué no la hacen? Yo siento que se veía divina. Estaban felices. Qué linda la cercanía con su gente. Y qué lindo que solamente fue su familia y sus amigos más cercanos. Ella respondió en las redes sociales al día siguiente que en torno a todos los comentarios que había habido. Porque salieron muchos comentarios y muchas imágenes. Y ella dijo, al final de cuentas, yo hoy amanecí con mi esposo y eso era lo que yo quería. Algo sencillo, ni siquiera una luna de miel, ¿no? Lo posteó en las redes sociales. Pues muy bien, la verdad. Es muy delito. Lo que es ser jóvenes y no estar hinchaditos a las 7 de la mañana. Muy bien.